Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Acostumbrado, equivocado, no veo en el cielo, está en un lado. Me prestaste todo lo que me faltaba.